Con lírica y metralla, tralla, tralla Ando con mi ganga, fumando la ganja Soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica, malandra Dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota Hablas a la espalda porque de frente te trompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca No sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo Una huevo camarada, pura rima de millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón A ver en la calle quién es más cabrón ¿Tú quieres rabia? Yo tengo rabia La gente lo sabía que tú tiras pura labia ¿Tú quieres rabia? Yo tengo rabia La gente lo sabía que tú tiras pura labia No le falla, falla Si no quieres ser